Y ahí va pa' los viejones de caballo de Huecúcar, Jalisco, viejón De Monterrey y Durango, Eres y El Salitrillo Los Hernández se trajeron a un hermoso potrillo Que por cierto le dijeron te llamarás palomino Era un hermoso caballo con oro y fin escuela Y en todas las goleaderas y hasta en las grandes charreadas El palomino rifaba y a todos siempre ganaba Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y son que una cascabel se lo llevara en su lista Dejando muerto al corcel y sin dejar ni una pista Y cierro en la plana con Mauricio Muñoz ¡Se le gana, soña! ¡Ja, ja, ja! El homo del palomino contaba Pascual Hernández Corlaba por los caminos como retando a los grandes Sabía que aquel palomino siempre salía por delante Año del 91 El mes de agosto corría Murió el número uno Quién sabe por qué sería Nunca jamás habrá uno En todas las rancherías A Dios le dice su amigo El que compuso el corrido A todos los de Jerez Caleras y el sal y trillo Jamás verán a un caballo Del pelo del palomino